Franco Atilio De Vita De Vito, o como todos los conocemos Franco De Vita, es un cantautor venezolano con ascendencia italiana, nació en Caracas un 23 de enero de 1954 y esta es su historia, comencemos. Su trayecto en la música inicia al regresar de Italia con 13 años de edad, ya que su niñez la vivió en zona italiana, su primer instrumento fue la guitarra, a esa edad aprende sus primeros acordes y también le empieza a llamar la atención el arte, el teatro y todo lo que lleva el arte venezolana y todo el movimiento que relacionaba a Levi Russell y la música ya cuando cumple 18 años, a donde conoce a Guillermo Dávila y a Carlos Mata. Sus inicios musicales se da con un grupo llamado Corpus, que era un grupo que tocaba canciones de salsa, merengue, paso doble, principalmente en fiestas y locales, el mismo Franco De Vita cuenta que al principio les costó, ya que no era el tipo de música que querían, pero ya era cuestión de trabajo, y que al final de cuentas fue enriquecedor, Franco no estaba acostumbrado, ya que lo que le gustaba era la música rockera de la época, así que invirtieron en un equipo musical, pero en un día les abrieron el camión donde guardaban todo y les robaron todos, en palabras de Franco dice que fue lo peor que les ocurrió. El joven cantautor intenta estudiar para arquitectura, pero no queda seleccionado, eligió algo distinto, técnico superior en turismo, pero él le explica que no terminó la carrera porque era hacer folleticos para hoteles o trabajar de recepcionista, y no, yo sabía que eso no era para mí, explica Franco De Vita. Lo que le gustaba era hacer música, cantar, estar frente al público, el grupo Corpus se desintegra y forma un grupo de nombre Icaro, además de estudiar solfeo, a la edad de 22 años compró su primer piano y con la banda Icaro grabó un único disco con ocho temas, entre esas canciones están los temas Solamente tú, Un Hombre Más, Poesía, entre otros, todas cantadas por Franco De Vita. A partir de este trabajo discográfico comenzarían las ofertas para que el cantautor saque un disco como solista, entre ellas estaba Fono Talento, manejado por Alejandro Blanco Uribe. En la primera oportunidad éste rechaza esta oportunidad, pero ya luego la banda Icaro se separa y ahí sí Franco De Vita toma el riesgo y acepta la oferta para grabar como solista y las grabaciones iniciarían en el año 83 y 84, cuando es publicado el primer disco homónimo. El álbum Franco De Vita o conocido como El Álbum Rojo contó con temas como No Hay Cielo, Un Buen Perdedor, Ahora, Somos Tres, entre otros. Siendo esto un disco que fusiona el pop latino Balada Romántica, Rock, entre otros con estimaciones de venta de 550 mil unidades abriendo nuevos caminos para el cantautor. El tema Un Buen Perdedor fue utilizado para la novela del canal RCTV Marta y Javier, protagonizada por Carlos Olivier y Mayra Alejandra. El álbum logró un disco de oro y platino y como músico invitado contó con el cantautor y Lanchester en el tema Máquinas Humanas tocando el órgano. Luego de dos años vuelve al estudio de grabación para sacar su segundo álbum solista de nombre Fantasía. Fue producido por el propio cantautor, cuenta con 10 temas en los cuales casi todos sonaron en la radio venezolana. Temas como Fantasía, Aquí Estás Otra Vez, El Tema Solo Importas Tú, que fue además parte de la telenovela del canal venezolano RCTV llamada La Dama de Rosa. Canciones como Descansa tu amor en mí, Lo que espero de ti, Frívola, Mi buen amigo, forman parte de este disco que gracias al tema de la telenovela pudo llegar a países como Chile, Ecuador, Perú y Bolivia y además superó en ventas a su disco debut con lo cual alcanza el éxito a mayor escala. Año 1988, el mundo de habla hispana conoce el tercer álbum de Franco De Vita, de nombre Al Norte del Sur, un disco que posee influencia de los Beatles y los Rolling Stones, como canciones como Luis, Promesas, Te Amo, Esta Vez y Al Norte del Sur, que es un tema acompañado con el músico Simón Díaz, como un homenaje a Venezuela. El disco ya se refiere a una persona que abandona su país en búsqueda de sus sueños y de una mejor calidad de vida, lo cual ya se vería reflejado en su siguiente disco. Este disco vende más del millón de copias y el tema Te Amo fue escuchado en la telenovela mexicana Caminos Cruzados, aunque no es interpretado por Franco, sino por otra cantante. Inicia la década del 90 y Franco De Vita, ya con 36 años de edad, lanza al mercado el disco Extranjero, un disco que continúa el éxito de su anterior trabajo, donde destacan temas como No Basta, Ya Lo He Vivido, Será, que fue utilizado para la telenovela o serie colombiana La Pantera. Sexo y Latino, el tema principal de este disco fue No Basta. Recibió un Billboard latino en el año 91 y un premio en TV. La canción trata sobre un padre que no ha hecho lo suficiente por su hijo. La canción anima a enfocarse y saber lo que es realmente importante para su hijo, el bienestar de él, y no solo darle algo material, uno de los temas más importantes en la carrera del cantautor. El álbum también está grabado en italiano y fue lanzado en el año 93. Para 1993 realiza su quinto álbum de estudio, Voces a mi alrededor, manteniendo el estilo pop rock y balada romántica que venía desarrollando en sus anteriores trabajos. Los hijos de la oscuridad, mi amigo Sebastián, cálido y frío, tanto en su versión acústica y su versión pop, y el tema y te pienso son los temas principales de este disco. Un disco muy bien recibido, vendió más de 500.000 copias en todo el mundo. Ya para el año 1996 presenta su sexto álbum de estudio llamado Fuera de este mundo, un disco en el cual destacó el tema homónimo Fuera de este mundo, siendo uno de los temas principales tocados en los años venideros. Además contiene el tema Si quieres decir adiós, empezando a olvidar, entre otros temas importantes, caracterizado por la balada pop rock en lo que ha trabajado desde sus inicios. El año 1999 marcaría siempre a Franco De Vita, puesto que se ve afectado por uno de los acontecimientos en Venezuela más trágicos del país, la tragedia de Vargas. En ese año realiza su séptimo álbum llamado Nada es igual, publicado un 6 de julio. Consta de 11 canciones donde trae éxito como Si tú no estás, traigo una pena y Nada es igual, Te veo venir soledad y el tema preso de mis propios sentimientos. Fueron temas que cautivaron a los jóvenes y adultos en ese entonces, pero un tema que no fue sencillo promocionar, pero que los venezolanos sintieron en el corazón cuando el 15 de diciembre de 1999 ocurrió un deslave en el estado Vargas, hoy estado La Guaira, miles de muertos, miles de damnificados. La canción se llama Lluvia y es el track número 8 y número 11 en versión tonada o folclórica de este disco. Volvería para el año 2002 para presentar su nuevo material con nuevas reediciones de temas. El álbum se llamó Segunda Partes También Son Buenas. En este disco Franco De Vita realiza nuevas versiones de algunos de los temas antiguos más importantes a lo largo de su carrera, como Luis, Sexo, Como Apartarte de Mí, Latino, entre otros. Canta la versión del tema Vuelve, que compuso para Ricky Martin en el año 98 y como nuevos temas, canta los temas Palabras del Corazón y Cómo Decirte No. Llega 2004 y Franco De Vita ya consolidado como uno de los exponentes musicales del pop rock y la balada romántica, vuelve y publica el álbum Stop, donde destaca el tema Ay Dios, en su versión solitaria y acompañada de la puertorriqueña Olga Tañón. También el 11 dúo Sin Bandera cantan el tema Si la ves, además de los temas Tú de qué vas y Dónde está el amor. Un disco que manifiesta la calidad, el ingenio hacia dónde quiere llegar con la música. El individualismo artístico reflejado en este disco. Ya en 2008, celebrando 25 años de carrera musical, Franco De Vita realiza el álbum Simplemente La Verdad, con 11 canciones recargadas de baladas pop rock latino, destacando Cuando tus ojos me miran, No se olvida, Palabras del corazón y Mi sueño. El álbum recibió una nominación al Grammy Latino y el tema No se olvida formó parte de la telenovela venezolana Un esposo para Estela. Pasarían 8 años para saber nuevamente de un álbum de estudio de Franco De Vita. En 2016 lanza el disco Libre, un disco contundente con la temática de luchar por conseguir la libertad de ser libres. Así como lo expresa en su video homónimo promocional, donde incluye algunos de los eventos políticos que sucedieron en Venezuela, mediante las manifestaciones en las calles de toda Venezuela. Y otros momentos que marcaron un antes y un después de la historia. Entre otros temas lanzó el video promocional de Dónde está la vida. 14 canciones que forman este álbum, donde acompaña en uno de los temas la cantante Rosario, llamada Desde el principio. Siendo este el último álbum de estudio de Franco De Vita. A lo largo de su carrera, Franco De Vita ha realizado varios discos en vivos que han cultivado a los fanáticos alrededor del mundo. Su primer álbum en vivo fue grabado en Caracas, Venezuela, en el año 1992. Cantando los éxitos de los discos que hasta los momentos había publicado. Siendo el álbum más vendido que todos los discos de estudios realizados. El disco lleva por nombre Franco De Vita en vivo marzo 16. El siguiente disco que realizaría en vivo sería en el año 2006. Lleva por nombre Mil y una historias en vivo. Para algunos temas contó con las colaboraciones de Alejandro Fernández, Diego El Cigala, Jeremías, Rayleigh y Oscar de León. Teniendo un gran éxito en cada concierto. Como tercer álbum en vivo, Franco De Vita realiza en primera fila, en el año 2011. Un cambio significativo puesto que el tipo de concierto fue algo más íntimo. Más al estilo de lo que habían sido los MTV On Plot. De los sencillos destacaron el tema Tan Solo Tú. Cantado junto a la mexicana Alejandra Guzmán. Además volvería a reunir al dúo Sin Bandera para cantar el tema Si la Ves. Otros artistas invitados fueron Gilberto Santa Rosa, Santiago Cruz, Soledad Pastoruti y Debbie Nova. Con el éxito obtenido con el disco en primera fila, el cantautor para el año 2013 decide repetir la misma experiencia. Realizando otro disco en vivo llamado Franco De Vita vuelve en primera fila. Acompañándolo a artistas como Gloria Trevi con quien canta Te pienso sin querer. Que es uno de los temas promocionales del disco. Wisin, Carlos Rivera con quien canta el tema Y tú te vas. Siendo éste el segundo sencillo promocional. Ya Marco, Axel, Guzzi y Beto, Vanessa Martín e India Martínez. Víctor Manuel y los venezolanos El Pollo Brito y el grupo San Luis. Con múltiples premios y reconocimientos a lo largo de su trayectoria. Además de componer para otros artistas. Franco De Vita sin duda alguna es uno de los cantantes venezolanos. Que con su música a lo largo del tiempo cautivó a sus fanáticos en cada concierto. Llevando energía, el cariño, el sentir que caracteriza al venezolano. Y llevando su música a la nueva generación de jóvenes alrededor de toda Latinoamérica. Hasta un próximo video.